Con un acto conmemorativo encabezado por el gobernador del estado, Gabino Jue Monteagudo, se realizó la inauguración y entrega del Complejo Deportivo Poniente al Tecnológico de Oaxaca. En el acto también estuvo el titular de CINFRA, Sergio Pimentel, Julieta García Leiva de la SECUDE, Alberto Vargas Varela, secretario de Administración, y Juan Cruz Nieto, director del Tecnológico de Oaxaca. En su participación, Cruz Nieto refirió que era un reclamo histórico de las instalaciones deportivas del Tecnológico. Ahora la exigencia está en la institución en hacer uso adecuado de las instalaciones. Acto seguido se realizó el recorrido por las instalaciones que incluyen un campo de fútbol con gradas para 500 espectadores, pista de tartán, cuatro canchas de usos múltiples, posa de clavados, alberca semiolímpica, pista de trote, juego de pelota mixteca, cancha de fútbol rápido y campo de béisbol. Con un penal que venció a la arquera del Tecnológico de Oaxaca, se pasó por el campo de fútbol y un par de bolas en el montículo del diamante de béisbol. De inmediato se conoció la fosa de clavados y la alberca semiolímpica y finalmente la cancha de fútbol rápido. ¡Suscríbete al canal! De esta forma las instalaciones fueron entregadas al Tecnológico y al público en general que quiere realizar las actividades físicas. Con imágenes de Abad Lucrecio para MVM Deportes, Jair Toledo.